Ay, ven y dime todas esas cosas, invítame a sentarme junto a ti Escucharé todos tus sueños en mi oído, y déjame estrechar tus manos Y regalarte unas pocas ilusiones, ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien Yo te escucharé, con todo el silencio del planeta Y miraré tus ojos, como si fueran los últimos de este país Ay, déjame ver cómo es que floreces, los cinco pétalos absorberé Cinco sentidos que te roban, solo un poco debo de tu ser Y seis veces para vivirte, debajo de una misma luna Y otras nueve pasarán, para sentir que nuevas flores nacerán De que cada estrella, pues el jurador Y así regalarte, todo un racimo de estrellas No dejes que amanezca, no dejes que la noche caiga, no dejes que el sol salga Solo déjame estar junto a ti Y así regalarte, todo un racimo de estrellas No dejes que amanezca, no dejes que el control en un archimilto Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la 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 Cuando estoy en mis excesos, contigo en grande emoción Quisiera con embelesos arrancarte el corazón, arrancarte el corazón Y cómerme los besos Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la 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 Yo te juro y te prometo, como siempre te he querido Que si tu amor es completo, cumpleme lo prometido Yo no quiero que otro prianto quiera lo que yo he querido Ay la la la, 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 ay la 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 Memoria del que se acuerda Se acuerda de San Francisco San Francisco no es Esteban Esteban no es ningún santo Santo es aquel que le reza Rezan los padres maitines Los maitines no son completos Completas serán las mañas Las mañas de un hechicero El hechicero es el que hurde Hurde la mujer su tela El ala del buen sedazo Sedazo de harina y cuerda El bala de los cochinos Los cochinos tragan hierba En la hierba nace el trigo El trigo es el que se siembra Se siembra porque es costumbre Dijo un viejito al pasar Y lo echaron a la lumbra Porque no supo probar Y lo echaron a la lumbra Porque no supo probar